Indiscutiblemente, tenemos que felicitar a la empresa Fiesta Brava, conjuntamente con la compañía Plaza de Toros, de traer esas figuras que nos van a presentar. De que hace 12, 13 años se presentaron tres niños aquí, porque tenemos que decir la verdad, ¿verdad? Hace tres años, hace 12, 13 años se presentaron tres niños acá, en un festival, entre ellos Roca Rey, peruano, que hoy en día es el torero que está llenando las plazas, que todo el mundo quiere ver. Lo vimos aquí, en esta plaza monumental, conjuntamente con nuestro figura, Jesús Enrique Colombo, que también era un niño en aquella época, y Mechelito Garabez, que era mexicano, y yo estaba presidiendo ese festival. Después de 13 años, pues volvemos a tener ya a esos muchachos como figuras, o futuras figuras, ¿verdad? Ver a Jesús Enrique Colombo con Roca Rey juntos, yo creo que es lo máximo que estamos nosotros como taurinos sintiendo, ¿verdad? De ver esos dos niños ya desarrollándose con un futuro.